El día es bien por los chicos de la SUB 23 allá en Francia, ¿no? Así es, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, el primer objetivo se cumplió jugar los cinco partidos de este torneo que sirve como preparación para las Olimpiadas de Londres de México. Ya está en la final por primera vez en 18 participaciones en este evento. Vamos al resumen contra la selección holandesa. El primero al minuto 10, Van Haren ponía a los holandeses 1 a 0 al frente en el marcador, pero cuatro minutos más tarde reaccionaba la selección mexicana y empataba por intermedio de Herrera al 51. Otra vez Van Haren volvía a marcar por la naranjita mecánica 2 a 1 al frente holanda. Reaccionaba el TRISU 23, empataba por intermedio de Jiménez y después al 53 el 3 a 2. Bonita jugada de conjunto para México y el último al 78 de marco Fabián de la Mora, el séptimo en el torneo para el jugador de las Chivas. México gana 4 a 2 y enfrentará a Turquía ahora en la final. Los turcos vencieron a Francia 1 a 0. Mientras tanto, la selección mexicana de mayores afina los últimos detalles para el enfrentamiento de mañana en Chicago ante Bosnia. Rafael Márquez no jugaría por lesión, está en duda para el partido contra Brasil e incluso se perderían los juegos de eliminatorias frente a Guyana y a El Salvador. Porque tiene un golpe, una molestia y vamos a esperar. Tiene un problema, una molestia en el muslo, muslo derecho. En partidos amistosos de hoy, España goleó a Corea del Sur 4 por 1. Fernando Torres de cabeza al 11 con el 1 a 0. El empate de King, golazo del coreano, Xavi al 52, de pena máxima. Después Santi Cazorla al 56, tiro libre 3 a 1. Y el último de Álvaro Negredo al 79. España se prepara para la Eurocopa. La Furia Roja abre frente a Italia el próximo 10 de junio. Más resultados, Suecia superó a Islandia 3 a 2. El primero a este golazo del sueco, Zlatan Ibrahimovic. Holanda le ganó 2 a 0 a Eslovaquia. Suecia cayó con Rumanía 1 a 0. Mientras que los padres parecía que iban a ganar hoy y perdieron 8 carreras a 6. Terminaron barridos en Chicago. Prácticamente les informo que Brasil juega con los Estados Unidos. Gana 2 a 1 la selección brasileña. A las 11, el resumen de son los deportes. Gracias, vamos a la pausa. Volvemos con más.